Yo también me despido. ¿Y cómo vuelvo yo a la casa? Déjame subir en la moto. ¿Cómo? Que me dejas subir en la moto. A ver, dices que soy un bestia y un bruto, ¿no? Yo no puedo permitir que alguien así te lleve a casa. Y lo hago por ti, ¿eh? Mañana te arrepentirás de no haber sido coherente. ¡Para, por favor! ¿Quieres que te lleve a algún sitio, bonita? ¿Y tú quieres que te pegue un guantazo, gilipollas? Tira. ¡Tira! Súbete, anda, que ya he peleado con bastante gente esta noche por tu culpa. Sube. ¡Gracias! ¡Gracias!